Quiero invitarlos, mis queridos hermanos y hermanas, en este día a preparar la Eucaristía del domingo desde nuestra casa, a que oremos en casa, a que leamos la Palabra, la meditemos y así sabemos de qué nos van a hablar, así podemos vivir la Eucaristía más a plenitud. Hoy vamos a tomar el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versos 1 al 9. Pero yo quisiera dar como un mensaje de toda la Palabra de Dios que el Señor nos va a regalar. Allá en la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 3, versos 1 al 15. El Señor le aclara a Moisés dos cosas. Primero, que Él escucha el gemido del pueblo y ve sus sufrimientos. Ninguno de nosotros puede sentirse ignorado por Dios. Dios no es indiferente. Dios nunca se aleja de nosotros. Dios escucha los gritos del corazón. Eso que nadie entiende, que nadie escucha, pero que Dios conoce. Y entonces el primer llamado es, seamos conscientes de que a Dios debemos contarle nuestras cosas. Que Él no es indiferente ante lo que nosotros sentimos. La segunda cosa de esta lectura es que Moisés ve la manifestación de Dios a través de una salsa ardiendo, una salsa en llamas que no se desvanece. Esa manifestación de Dios refleja el amor y la misericordia de Dios, que es una llama ardiente que nunca se acaba, que nunca se desvanece. Por más pecados que tengamos, por más infidelidades, Dios siempre nos sigue amando. Y la tercera cosa que quiero que meditemos de ese primer texto es el nombre de Dios. Yo soy el que soy, que significa el eterno presente, el que no tiene pasado y no tiene futuro. El que siempre ha estado ahí. De modo que si a mí me preguntan quién es Dios, tengo que decir el que me ama y el que siempre está presente junto a mí. El que siempre ha cuidado de mí, ese Dios, el que ha hecho cosas grandes y maravillosas en mi vida, el que está orando en este momento y el que orará mañana, el eterno presente. Yo soy el que soy. Luego quiero invitarnos para que miremos en la segunda lectura, donde San Pablo nos invita a fijarnos en nuestros antepasados, en cómo Dios los bendijo. Pero yo quiero que vayamos más allá. Cada uno piense cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios me ha bendecido a mí, a pesar de mis errores, a pesar de mi pecado. Y la pregunta que me hago es, si yo infiel al Señor, si yo pecador, soy bendecido por Dios, ¿cuánto más bendición recibiría si doy paso de conversión, si cambio de vida? ¿Cuán grande sería la bendición de Dios en mi vida y en mi casa? Luego pasamos al Evangelio, y en el Evangelio hay dos momentos. El primero es que el Señor nos dice, no piensen que a esas personas que han muerto, les ha pasado eso porque eran malos. Tenemos la tentación de pensar en que uno paga las cosas y que si sufres es porque está pagando errores. Y yo les digo, mis hermanos, he visto personas santas que sufren mucho más que los malos. No nos arriesguemos a hablar mal de ellos. ¿Por qué razón? Porque no hablamos mal de ellos, hablamos mal de Dios. Es decir, eso le está pasando porque no vino a misa el domingo. Es decir, que Dios te castiga si no viene a misa el domingo. Y déjenme decirles que al menos yo no creo en un Dios castigador. Yo creo en un Dios que ama y que da oportunidades. Alguien decía, yo no me imagino al Señor una mañana diciendo, este falló le voy a mandar un cáncer allí, este falló le mando una úlcera. No, Dios no es eso. Dios es un Dios que ama. Y hoy el Señor nos está llamando a nosotros a la conversión. No juzguemos, antes bien demos paso de conversión. El segundo momento es el Señor que viene a buscar hijos en la higuera y no encuentro. Porque lo había cuidado. Tenía todas las posibilidades de dar fruto, pero no los encuentro. Resulta que esa higuera eres tú y soy yo. Dios nos ha cuidado maravillosamente. Y a veces viene a buscar frutos y no encuentra, o encuentra pocos, o los encuentra dañados. Y es cierto que nosotros hemos dado frutos gracias a la misericordia de Dios. Pero es cierto también que hubiéramos podido dar más y no los hemos dado. Y el Señor nos está llamando hoy a dar frutos. Lo lógico es que lo que no da frutos se corte. Pero el Señor intercede por nosotros. Dice el texto de los hebreos que Jesús aboga por nosotros. Y dice al Padre, no lo cortes, déjalo un año más. Le ablandaré la tierra, le daré todas las posibilidades. Y si en un año no da, lo cortes. Nosotros estamos viviendo ese año. Ese año de misericordia, de espera, donde Dios nos da las posibilidades de acercarnos a Él. En los sacramentos, especialmente en la confesión. Nos alimenta con la Eucaristía, nos alimenta con la Palabra. Nos llama a vivir en oración. Y de nosotros depende si demos fruto o no. Pero viene una pregunta fundamental hoy. Si eres padre de familia, si eres educador, si eres catequista. ¿Qué estás haciendo o cómo vas a hacer para arrandar la tierra de los que tienes a tu cargo, de tu casa? Para que dé fruto abundante. Y si eres tú el que nos está dando fruto. ¿Cómo vas a hacer para que ese terreno de tu corazón dé fruto abundante? Es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Yo los animo, mis queridos hermanos, a que seamos conscientes de que, aunque Dios ha hecho obras grandes en nosotros, podemos dar frutos mejores, si dejamos que Dios entre de lleno en nuestro corazón. Digamos, Señor, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día, feliz semana para todos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unidos siempre en la oración. Amén. Amén.